Elisabeto era una mala de verdad, te gusta el chuzuki, no te voy a mentir. Elizabetho era una mala de verdad, te gusta el chuzuki, no te voy a mentir. Elisabeth era una mala de verdad Me robo una perrita bajo la 4-2 de una la pongo en la lista No cogemos esa, andamos la perlita, me robo ya mi ley Y le robo la bebita, me gusta el vacileo de los chugas que andan feos Hasta de lo efectivo, con la mente enjoseo Los tigres activos no están en paniqueo Paniqueo Te gusta el chuzuki, no te voy a mentir Elizabeth, tú eres una mala de verdad Te gusta el chuzuki, no te voy a mentir Elizabeth, tú eres una mala de verdad Te gusta el chuzuki, no te voy a mentir Elizabeth, tú eres una mala de verdad Te gusta el chuzuki, no te voy a mentir Elizabeth, tú eres una mala de verdad Te gusta el chuzuki, no te voy a mentir Elizabeth, el que no apoyó gallina Pa' que ten claro Viquito Produciendo Gungan Fama Young Tv Gun Grito Rey en la casa Cachú, cachú La calle está cachú, eh